MIRANDA MIRANDA HES Con el Cáceres Come on Come on Pertinegros Unidos son Cáceres Pertinegros Unidos son Cáceres Pertinegros Unidos son Cáceres Pertinegros Unidos son Cáceres Son de go de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso el tabellón y zander, el daño nuevo no, no es el mejor Frisiener, prefiero el de la canasta que no sirva ascender Pásala, tengo la... Bien, pues buenos días o buenas tardes ya. En primer lugar, agradecer como no a Julio Julio Martínez, del Montaíto siempre dispuesto aquí a colaborar en este tipo de eventos además es miembro de la Asociación de Aficionados al Baloncesto de Cáceres y luego, pues, dar la enhorabuena a Sandy Congratulations Sandy ha sido el jugador más valorado esta temporada en nuestro equipo, una temporada que ha estado marcada en principio hablando personalmente por él, bueno, por una lesión que al final, bueno se recuperó comenzó el equipo a rodar en cuanto Sandy también empezó también esa pretemporada que tuvo al principio y darle la enhorabuena tanto aquí en casa como en los partidos de fuera que patrocina al Con Viajes ha llevado los dos trofeos él ha sido un placer tenerte esta temporada aquí en Cáceres hemos disfrutado de un pivot puro, un pivot de bueno, de los que gustan a muchos aficionados al baloncesto más clásico, podemos llamarlo así es una pena que se nos acabe la temporada tan pronto hemos tenido bueno, la oportunidad incluso de meternos en playoff hemos tenido partidos muy emocionantes y muy vibrantes en el multiusos partidos en los cuales se ha ganado pues a casi todos los líderes que han venido y en definitiva, simplemente eso darte las gracias, Sandy hemos disfrutado mucho con tu juego tú eres el mejor jugador de esta temporada para los fans nos ha gustado mucho tenerte aquí que esperemos tenerte el año que viene por aquí por pedir, tampoco que sea un deseo que sea así estupendo y si no, donde vayas pues desearte la mejor de las suertes y que pases un buen verano significa mucho ser reconocido, especialmente por los fans que todo el trabajo que ha hecho durante la temporada ha pagado significa mucho especialmente el que el que reconocen los los fans los seguidores del Cáceres todo el trabajo que se ha puesto durante la temporada a dar su fruto la única cosa es que espero que sea suficiente para hacer las playoff y eso hará este award aún mejor la única pega que le podemos poner es que no ha servido para que el equipo se metiera a los playoff que hubiera sido algo mejor para el equipo Esperaba jugar también después de haber sido el VT de Plata jugar también en Oro tenía confianza en él lo que esperabas lo que esperabas ese fue mi objetivo esta temporada era mirar o traducir el juego de Plata a Oro para mantener el mismo nivel de jugar que he tenido en Plata y en Oro y creo que llegué muy cerca con eso estoy feliz porque creo que he conseguido un poco el objetivo principal de la temporada que era trasladar los números que había hecho en Plata el nivel de juego ahora y creo que he estado bastante cerca de conseguirlo ¿Qué piensas para la próxima temporada? ¿Qué piensas para la próxima temporada? no sé no sé es una buena pregunta pero vamos a ver todavía es demasiado tarde mucha gente sigue jugando y todavía estamos hablando y todavía estamos pensando creo que para ahora necesito un poco de rest y volver a trabajar y vamos a ver como el tiempo se mueve más cerca de la temporada todavía es un poco pronto hay equipos que siguen jugando se puede hablar mucho todavía pero bueno creo que es el momento ahora mismo de descansar después de la temporada y ya veremos más tarde ¿Qué tiene que mejorar sus juegos todavía si es comenzar? si te estás joven pero ¿qué tal de jugar como si quieres mejorar? es una buena pregunta buena pregunta nada no no bien una buena pregunta para la segunda creo que necesito ser un poco más inteligente por el problema de falta en algunos juegos Creo que me he acostumbrado bien al juego en España, pero tengo que ajustarme un poco más en partido a partido en el estilo de arbitraje, en el estilo del rival. ¿Cómo ves a Nete Giro con el equipo? ¿Cómo ves a Nete Giro con el equipo? Si creas que la relación con él, ¿cómo ves a Nete Giro? ¿Cómo ves a Nete Giro? Él me ha dado mucha confianza en que hiciera mi juego, cosa que se ha traducido en buenos resultados para mí y buenos resultados para el equipo. Y ha sido así durante toda la temporada, la confianza solo ha ido creciendo cada día. Y el hecho de que haya sido nominado varias veces entre los mejores en las jornadas correspondientes y así repetirlo más veces, quiere decir que ya tenemos una consideración, un sitio en la Liga de Boros. Esto pudiera condicionar su futuro de que alguno de los grandes con aspiraciones de esta categoría o algún ACD que quiera aprovecharlo pudiera ser una solución de su futuro. Gracias. 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 Gracias.